¿De qué se trata? No hay dudas de que la vida tanto personal como profesional de María Teresa Campos es digna de una película. Sus hijas se han puesto en marcha para tomar las riendas de un proyecto muy importante y que, en cierto modo, cuenta todo lo realizado por la histórica presentadora de televisión. Terelu Campos y Carmen Borrego están en conversaciones con varias cadenas de televisión para preparar un homenaje a la legendaria periodista. Mi madre tiene que tener un gran reconocimiento en forma de homenaje, ya estoy trabajando en ello. Será en Madrid y en una televisión, aseguró Carmen Borrego. Con el correr de los días, se conocen en profundidad nuevos datos de este programa, que será muy especial ya que supondrá el regreso de María Teresa Campos. La veterana comunicadora lleva varios años lejos de la pantalla chica. Se marchó de Telecinco con muchas ganas de trabajar, pero la cadena no encontraba ningún proyecto para ella. Yo mayor, pero no tonta, dijo la propia María Teresa Campos en una de sus últimas entrevistas. El problema es que su estado ha cambiado mucho y ha sido Terelu Campos quien ha reconocido que su madre ya no es la misma. No obstante, es el momento de que tenga su anhelado regreso. La historia profesional de María Teresa Campos. Carmen Borrego recordó cuando aún existía Sálvame que María Teresa Campos siempre había tenido las mismas ganas de trabajar. Por ese motivo, el documental que están preparando sus hijas le hace tanta ilusión. Recogerá sus más de 40 años de carrera profesional, donde no le faltó nada. Carmen Borrego no quiso dar demasiados detalles, pero poco a poco van viendo la luz. La productora que ha apostado por el documental sobre María Teresa Campos Escuarzo y el programa se emitirá en Telecinco, cadena donde la presentadora se ganó el sobrenombre de Reina de las Mañanas.